ahora vámonos con dalila polanco no si dalila polanco resulta que dalila dalila polanco este fue al programa de jordi rosado en internet que es una entrevista y ahí reveló hay cosas bastante fuertes vamos a empezar por la menos fuerte que fue sobre eugenio derbez ustedes recuerdan que dalila fue pareja de eugenio durante cinco años y entonces ella dice en la entrevista que parte del rompimiento fue porque eugenio no era feliz con ella y que eugenio batalla para eso para encontrar la felicidad o sea que puede ser el hombre más empoderado más famoso el cómico más importante este país y lo que ustedes gusten y manden pero que no es feliz háganme ustedes el favor entonces es una declaración bien fuerte bien así bien creo yo súper ruda sobre el rompimiento y porque esta relación con eugenio no funcionó ahora porque porque prácticamente nos está diciendo que eugenio batalla para estas cuestiones emocionales yo digo igual y a lo mejor no ha ido a terapia no sé total de qué es lo que dijo luego por otro lado reveló que en una fiesta en donde estaban varios famosos y prensa hace algunos años le tocó vivir una experiencia terrible terrible en donde estuvo a punto de ser abusada por un famoso dice un hombre muy alto con fama de violento así lo describió esa fue su descripción ella narra que estando en la fiesta él le dice pues tú me gustas y te vas conmigo y ella así como que no ya va a qué hacer entre que incomodidad entre que la prensa entre que qué voy a hacer no puede hacer un escándalo entonces dice que cuando la saca a la jalonea y se la lleva la quiere subir en su camioneta y hasta le rompe el vestido este él ya estaba muy ebrio y iba con un chofer y que entonces el chofer puede ser un poco cómplice porque el chofer entonces se lleva la camioneta en la que iba ella y ya la y ella se va en la otra camioneta y dijo que tuvo que empezar a seducirlo para que le bajara un poco a la intensidad y al estrés al ser hacia agarrarle la manita y todo así como de tranquilízate y mira mejor yo me voy manejando mi camioneta y aquí la tuya la maneja tu chofer yo te sigo pero no te me vayas a escapar que la agarró así del cabello no te vas a escapar dijo no como crees como crees entonces ya iba siguiéndolo y en un momento pum agarró rápido no reveló el nombre del famoso este no vamos a especular sobre nombres porque pues puede haber muchas posibilidades y creo que le corresponde a ella al final de cuentas creo que si es una pregunta importante porque así como a carla souza en su momento se le cuestionó al denunciar un caso así yo creo que la tal y la tendría que decir públicamente de quién se trata sería lo ideal pues porque para que no le pase a otra persona definitivamente no es ese es el problema no a ella ya le pasó salió bien librada pero pues hay otras que también el violador el acosador sigue los mismos patrones siempre no